Un mismo objeto puede recibir distintos nombres o pronunciarse de forma diferente según la región. Para recoger esa variedad lingüística, entre los años 30 y 50, un equipo de investigadores recorrió la Península Ibérica y las Islas Baleares preguntando a los lugareños qué nombres daban a una serie de conceptos cotidianos. Casi 80 años después, un proyecto dirigido por el CSIC edita ese material y lo pone a disposición del usuario en una página web. El Datos Lingüístico de la Península Ibérica, que nosotros llamamos ALPI, es un archivo vivo de cómo se hablaba, de toda la forma de hablar en la península y en las Islas Baleares, también en la primera mitad del siglo XX. Y para nosotros es especialmente importante porque es una época a la que ya no tenemos acceso y configura nuestra memoria histórica lingüística. En aquella época, los investigadores formularon más de 1.300 cuestiones sobre conceptos de la vida cotidiana en 527 localidades. Para seleccionar a los encuestados se buscaba un perfil determinado. Personas de zonas rurales, por lo general mayores y poco instruidas, para evitar la influencia y la uniformidad que la enseñanza ejerce en la forma de hablar. Una sencilla búsqueda, acotada por provincia, localidad o concepto, entre otros parámetros, permite al usuario ver los datos y generar un mapa con las diferentes formas de referirse a una misma idea. Estos mapas muestran la distribución de la lengua en el espacio y permiten comparar las distintas variantes peninsulares. Por ejemplo, podemos ver los nombres de la cuna que van variando. En catalán tenemos versol, versola, también tenemos brezo, brizu en toda la zona del norte de Asturias o tenemos todas las grandes zonas de cuna. El Alpi es un atlas no solamente lingüístico sino también etnográfico. Recoge palabras, sonidos, expresiones y todo lo relacionado con la cultura material de la población encuestada. Para ello, además de cuestionarios, los investigadores llevaban también láminas con fotografías, dibujos y, en ocasiones, pequeñas maquetas de los objetos para poder preguntar sin nombrar la idea. En muchos casos, además de transcribir fonéticamente las respuestas, se realizaron fotografías que fueron archivadas como parte de la investigación. Esas imágenes, que pueden consultarse ahora en una fotogalería incluida en la página web, dibujan un retrato histórico de la sociedad rural de España en la primera mitad del siglo pasado.